Cuando la solidaridad y la tecnología de última generación se cruzan, solo se obtienen beneficios. En este caso, estudiantes universitarios chilenos aprovecharon las modernas impresoras 3D para crear prótesis gratuitas para discapacitados. Los 50 jóvenes de la Estatal Universidad de Santiago se reunieron durante 48 horas para crear y fabricar prótesis para 5 personas que por un problema de nacimiento o un accidente no contaban con alguna de sus extremidades superiores. Sinergia 2017 fue un trabajo arduo para los estudiantes de Ingeniería, Psicología, Terapia Ocupacional, Diseño Industrial y Arquitectura, que de manera voluntaria dedicaron varias horas para ayudar a quienes más lo necesitan. Las prótesis fueron entregadas sin costo a los 5 pacientes gracias al financiamiento del Departamento de Ingeniería Industrial. Además, durante la jornada contaron con la colaboración de Promedical 3D y la impresión de las prótesis estuvo a cargo de Full 3D, un emprendimiento de estudiantes del Departamento de Ingeniería Eléctrica de Lausage que fabrican y venden impresoras 3D. Con información e imágenes de Julio Bright, corresponsal en Chile, Notimex.